Esas sueños que me salió al mar Es que quieres un poco y amares total Y tu pequeña travesa ha venido a tocar Sentidos conmigo, estaba dormido Esperando despertar Y aquí me ves, aunque no quiera rendido a tus pies Que yo mismo no puedo entender Sin nada encontrar, sin palabras Y aquí me tienes con el alma abierta Mientras que mis sentidos todos juegan Y aquí me tienes entregando todo Mientras que cada día te ande por todo Para estar a tu lado, viviendo por ti Para estar a tu lado, viviendo por ti Por ti Y aquí me ves, aunque no quiera rendido a tus pies Y aquí me ves, aunque no quiera rendido a tus pies Y aquí me tienes con el alma abierta Mientras que mis sentidos todos juegan Y aquí me tienes entregando todo Mientras que cada día te ande por todo Para estar a tu lado, viviendo por ti Y aquí me voy, cuando te ande por todo Y aquí me tienes que entender Como quiera rendido a tus pies Y aquí me tienes que saber Si siempre hachas de ti, si Collectes que te ande l- Y aquí me tienes que ver